Aplausos Que es muy importante porque eso ayuda mucho Claro, a veces cuando vamos Nos toman diferentes épocas de estudio Y Logramos nada más El acervo De acuerdo al tiempo que vamos Pero ahora los tiempos son modernos La tecnología ha avanzado Mucho, poder salir Y más que nada ustedes van a ser el motor ¿Verdad? Para toda esta región Porque como digo Tenemos muchos valores en los pueblos En la tercera municipal En la región y en todo el estado Pero de Zapote Ya manejan la computadora, la tecnología Que nosotros mucho antes Pues no había eso, más que una manquita mecánica Y todo eso Pero ahora ha avanzado mucho la ciencia Y ayuda a ustedes culturalmente En términos comunales Aquí está uno de los gestores De todo este proyecto Aquí está el señor responsable De esta área Aquí está también el señor En Enrique Y que fue uno de los que han estado Haciendo estos trabajos Que ha costado mucho Pero gracias al apoyo De algunas organizaciones Yo creo que se logró rescatar Este lienzo Que es parte también De la historia de la Mixteca Y es muy importante Porque claro Vivimos en la Mixteca Pero desconocemos Los tesoros valiosos Que tenemos aquí en nuestra región O en la Carbacera Municipal Entonces todo esto Nos hace ojalá Que la visita de ustedes Pues nos agradecemos su presencia Y ese interés Que tienen por conocer Lo que tenemos acá en la Mixteca Porque este lienzo Es muy importante Es muy importante A nivel nacional E internacional O mundial Digamos Se acaba de descubrir Lo que hiciste esto Pero jóvenes Yo los invitaría de que en sus estudios le pongan muchas ganas, tengan mucho deseo de trabajar, porque tenemos que más que nada ustedes como ese nivel de preparatorio que vayan para la carrera, es muy importante ir bien preparados, ¿verdad? en todos los aspectos, porque es fundamental, digamos a las universidades o otros lugares en donde los estudios son superiores se nos dificulta, por eso yo invitaría a ustedes que bueno que vinieron, pero que esto también les sirva, que tengan una idea clara que es lo que hay acá, la capacidad de los antiguos modernos, de las ciudades anteriores nos da una muestra de que cuando queremos, se puede no hay, como dicen, no todo es posible, no hay